¡Habla! ¡Sí! ¡Sí, estoy embarazada! Romer y yo estamos saliendo. Hemos decidido darnos una oportunidad. Qué buena noticia, chicos. Felicitaciones. ¿No, Mari? Sí, claro. ¿Cuál es tu verdad? ¡Habla! ¡Sí! ¡Sí, estoy embarazada! ¡Estoy embarazada y este bebé es de Manuel! ¡Sí! Arby, su sigue siendo el profesor. Yo solamente soy su jefe de práctica. Creo que te lo había contado, ¿no? Ah, sí. Sí me lo mencionaste. Qué bueno. Así podrás resolver todas mis dudas. Yo no voy a firmar nada. Tenemos que sacar a Gregorio del país cuanto antes. ¿Lo entiendes? Firmando estos documentos. Serás la apoderada legal de toda la fortuna de Gregorio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.